Ahora Toledo se ha vuelto a poner de moda, ¿no? Bueno, estuvo bien de moda cuando menos 10 años en el Perú. Los 5 años de su primera candidatura y los 5 años de su presidencia y después inclusive quiso tener vigencia en otra candidatura fallida. Toledo, como yo les he comentado, siempre fue borracho, putañero, juerguero, sinvergüenza, mentiroso, mitómano al mango. Y corrupto para mayores señas, como está evidentemente acreditado por todas las pruebas que lo va a llevar, en teoría, 20 años a la cárcel. Yo creo que le va a tirar dedo a Medio Mundo y estamos en esa danza con el doctor Roberto Su que dice que no se acoge. Pero la verdad es que ya están negociando a quien le tiran dedo a una nueva carpeta fiscal que hace temblar a Medio Mundo. Y seguramente Medio Mundo estará pensando cómo hace para llegar a él y decirle yo no quiero hablar mal de ti. Elian Karp llama y concha su madre a Medio Mundo y salen los defensores y van a ver que especialmente el Grupo del Comercio y el Grupo de la República lo van a ir diluyendo como noticia. Para que la gente no se acuerde de él, como borrarlo de la historia, algo muy gramsciano, ciertamente, ¿no? Es salinista, si quieren. Entonces, claro, lo van borrando de la historia. Pero dentro de los males que hizo Toledo, además de ser ladrón, era pues, estaba repletado de caviares. Recordemos que cuando viene el gobierno de transición de Valentín Paniagua, hacen la CBR, ¿no? A gusto y medida de los rojos y de los caviares. ¿Para qué? Para hundir a la policía y a los militares y perseguir a cuanto fujimorista y aprista esté al frente. ¿No? Esa fue la instrumentalización de la mentira de la Comisión de la Verdad, que no reconcilió a nadie. Entonces, ahí aparece en la escena pública otra vez un comunista de vieja data y de oscuro pasado, y por supuesto de fulgor antepresente, que es Diego García Zayán. Y aparecen otros atláteres más, ¿no? Un Tudela Chopitea, y comienzan a haber comisiones de hindú, y comienzan a soltar terrucos. A la par que iba robando Toledo, iba enriqueciendo a muchos de los que ahora, ¿no es cierto?, están que se mueren de miedo, ¿no? Entonces, hay que recordar una parte vital e importante que cobra hoy importancia la liberación de terroristas por parte del gobierno de Toledo. Porque muchos opinólogos, cuando era fuerte el grupo de comercio, el grupo de la república, es decir, cuando caminaban solos, cuando RPP caminaba solo, ¿no es cierto?, y no había PBO Radio, y Willax todavía no aparecía, y los demás hacían lo que se daba la gana con la verdad, y las portadas mataban gente, y levantaban gente, y creaban gente. Las portadas podían hacer cualquier cosa en el grupo de comercio y la república. Te inventaban algo, y era verdad de Dios, porque salían ocho opinólogos refrendándolo, hacían una encuesta de Ipsos, yo te apoyo, y opinaba el opinólogo sobre lo que decía el otro opinólogo, y se daban vuelta entre ellos, ¿no es cierto?, iban a RPP, iban a Canal N, iban a Canal 4, se paseaban por la portada de Perú 21, de la república, y te pelabas y chocabas con los todos poderosos, este, Chicho, y en fin, todos los miroquesada, ¿no?, que eran chocheras, causas y adú de Toledo. Porque Toledo les permitió, pues, tener un canal como América Televisión, el canal que habían hecho los crucillas, que era el canal de las estrellas, bueno, bonito y barato, cosa que era caro, carísimo y carote. Pero está bien, la otra parte, reitero, fue el tema de la seguridad nacional, y esa defensa hipertérrita que hicieron de los derechos humanos, de los terrucos, metiendo a la cárcel a todos los policías y militares que se pudieran. Esa es parte de la historia horrible para el Perú que hay que recordar, porque Toledo fue su protagonista. Veamos. Hablaba de la preocupación de la posible liberación de dos mil terapistas ante la realización de un nuevo juicio y la carencia de pruebas. De ninguna manera. ¿O qué? Se dice que... De ninguna manera. De la corte... De ningún... De ninguna manera. 5 de noviembre del 2002. Esto decía el entonces presidente Alejandro Toledo cuando la prensa le preguntaba si su gobierno liberaría a condenados por terrorismo. Yo no voy a interferir en la independencia de los poderes del Estado. Yo respeto el Poder Judicial. Pero lo que digo es como política de Estado. Al narcotráfico y al terrorismo no le voy a dar un centímetro. Pero esas palabras del Cholo se las llevó el viento. El daño que le hizo Toledo a nuestro país es irreversible. No solo por sus actos de corrupción al recibir, según la Fiscalía, 35 millones de dólares por parte de Odebrecht, sino también por recortar el presupuesto de las Fuerzas Armadas y liberar, según cifras de la DIRCOTE, alrededor de dos mil trescientos terroristas. Hay que hacerle recordar a la gente lo que ha sido todo su gobierno. Debilitar a las Fuerzas Armadas, aceptar que hubo conflicto armado interno cuando eso no es verdad, aceptar darle categoría de guerrilleros a los terroristas. Las categorías son diferentes. El 7 de enero de 2003, Alejandro Toledo envió al Congreso un proyecto de ley solicitando facultades legislativas y en tiempo récord se dio la Ley Nº 29.713, autorizando al entonces presidente a legislar sobre terrorismo y derecho penal. El 10 de enero, se publicó la Resolución Suprema Nº 001-2003, nombrando a la comisión que se encargó de abrir las puertas de las cárceles a los terroristas de Sendero y del MRTA. Dicha comisión las integraron el actual juez César San Martín Castro, Javier de Belaunde, César Villegas Ratti y siete personas más. Días después, el 18 de enero, se publicó el Decreto Legislativo Nº 921 que limitó la cadena perpetua solo para algunos casos de terrorismo, desapareciendo el delito de traición a la patria para los cabecillas de los grupos subversivos. Es así que el gobierno del Cholo también indultó a 95 sentenciados por terrorismo y otorgó 36 conmutaciones de pena para internos condenados por este mismo delito. Y lo otro que hay que recordar no solamente los indultos en la época del señor Toledo que indultaron y conmutaron penas a terroristas convictos y confesos de nivel intermedio y alto. Y por otro lado, también hay que recordar que se creó la famosa Comisión de la Verdad y bajo la famosa Comisión de la Verdad que de verdad no tenía nada, se persiguió militares. Toda esta ola de indultos a terroristas empezó desde el gobierno de transición de Valentín Paniagua que liberó a 514 terroristas. Uno de ellos fue este señor. Mírelo bien, su nombre es Gerardo Sarabia López de Castilla, actual editor de IDL, que fue condenado por terrorismo y posteriormente indultado por tener diabetes asmelitus. Así como lo escucha. Y otros inocentes injustamente sentenciados. Inocentes absolutamente. Usted da fe de eso. Bueno, comprobados no por quien habla como ministro de justicia en ese momento, sino por una comisión ad hoc. Incluso en el libro de puño y letra del terrorista Abimael Guzmán se señala que los cambios en la normatividad antiterrorista realizados por Paniagua y Toledo son, para ellos, un triunfo de envergadura. Con él se han construido esos 20 años nefastos para nosotros, donde han tomado colegios, universidades, de todo para cambiar la historia. Y la contaron al revés. Eso es lo que ha ocurrido con el señor Toledo y hay que tomarlo en cuenta. Pero el gobierno del Cholo sano y sagrado también redujo el presupuesto de nuestras Fuerzas Armadas que nos liberó del terrorismo. Incluso propuso a Chile el desarme y desmilitarización. Una paradoja que hasta el día de hoy no se entiende. En esa época empezaron a construir la famosa palabra que no me gusta pero que les gusta mucho a ellos, narrativa, ¿no? Crearon una narrativa desde el punto de vista de ellos. Libros escolares de primaria contando la historia al revés. Yo he visto figuras de policías ponen como los policías como los malos contra el pueblo y a los terroristas como buenos a favor del pueblo. Este es el verdadero rostro de Alejandro Toledo quien hoy cumple 18 meses de prisión preventiva en el penal de Barbadillo por corrupción. La justicia tarda pero llega. Y Toledo va a hablar también si cuenta sus memorias y va a tener tiempo ¿no es cierto? Cómo se dice este proceso de liberación de Terruco de indemnizar hasta lo del MRTA de anular los juicios de cambiar la cadena perpetua todo eso se hizo ese andamiaje pero Terruco lo hicieron los caviares junto con Toledo. Gracias.